Fue la mañana del pasado lunes cuando se vio por última vez a Julio de 88 años y vecino de los Navalucillos. Como todas las mañanas, Julio salió a dar su paseo por algunos de los parajes cercanos a la localidad para caminar varios kilómetros. Sin embargo, esta vez no regresó a casa. Se barajan varias hipótesis que Julio se pudiera desorientar debido a su Alzheimer o bien que sufriera una caída que le impidiera moverse. Tiene ya demencia senil y se le va bastante la cabeza. O sea, esa es la verdad. Entonces hay unos días que te conoce, otros días que no te conoce. Un amplio operativo se ha puesto en marcha durante estos días buscando a Julio día y noche estableciendo un amplio radio con batidas por el campo y río Pusa. Colaboran compañeros de varias agrupaciones, de varios pueblos y la Guardia Civil. Entonces ya entre helicópteros, caballería que estuvo ayer, los perros que también vino ayer otro compañero. Existen indicios que le sitúan con vida en un paraje de una localidad cercana a Los Navalucillos, donde sospechan que pudo hacer noche. Lo vimos ayer con un perro que traían de Socuellamos, la Protección Civil, pero luego perdimos el rastro. No sabemos si entró al pueblo, a Retamoso, que estaría en torno a unos dos kilómetros así el pueblo, de donde vimos que había pasado la noche, o tiró, yo qué sé, Torrecilla, Alcaudete o Belvís. De compresión delgada, en el momento de la desaparición vestía una chaqueta color azul, sombrero y además se apoyaba en una garrota. Julio es descrito como una persona de gran fortaleza, capaz de defenderse en la naturaleza por su vida dedicada al campo. Ha sido guarda de caza y bueno, está acostumbrado a cazar de noche, a moverse por el campo, o sea, se ha criado en el campo. Han pasado cuatro días desde su desaparición, pero la familia mantiene las esperanzas de encontrarle con vida. Creemos que Julio sigue vivo, pero que está andando muy para adelante, porque si hubiera estado muertos, los buitres ya hubieran aparecido, sobre todo en Pusa, porque Pusa está batido, que es la última vez donde se le vio. Las labores de búsqueda no han cesado. Un helicóptero, dos guías del servicio cinológico con tres perros y patrullas del Seprona no han parado de rastrear la zona, pero de momento continúan sin obtener resultado alguno.